Ciudad de México, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no llevará el título de Primera Dama de México. Leer también, este es el sueldo que tendrá ML o como presidente de México, efectivamente, no seré Primera Dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidente honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal, publicó la escritora esta tarde en su cuenta de Facebook. Fotorreforma leer también, anuncian reestructuración de SEV, dijo que el DIF, a la cual describió como una noble área de gobierno, será parte del sector salud, les aseguro que quien lo dirija será una persona de gran capacidad, comentó, estaré para servir a México en todo lo que pueda. En su momento, les platicaré de algunas contribuciones específicas que me gustaría llevar a cabo. De lo que sí estoy segura es de que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora, puntualizó Müller. El 27 de mayo, durante un mitin de López Obrador en Minatitlán, Veracruz, Müller planteó poner fin a la figura de Primera Dama al considerarlo un título clasista, en esta nota, juntos haremos historia presidencia de México gobierno federal López Obrador Beatriz Gutiérrez Muñoz.